¿Cómo restablecer la contraseña de la cámara del Wi-Fi del R1 Plus cuando se te olvida? Cuando la cambias de la predeterminada y olvidas el código de contraseña, ¿cómo lo debemos hacer? Bueno, primero que todo necesitamos una microSD que puede ser la que usamos en la cámara Recuerden, tiene que ser de alta velocidad, tipo 10, y no importa su capacidad Si tienes videos guardados, debes pasarlos al computador porque la memoria debe quedar totalmente formateada ¿Listo? Aquí la voy a poner en el computador Ya la tengo aquí en mi ordenador, la memoria Y ahí nos aparece la carpeta DCIM Debe quedar en blanco la carpeta, sin archivos dentro Y vamos a arrastrar el archivo de actualización de software Este archivo me lo deben pedir aquí a la empresa, pedirlo aquí a Fritcon Nosotros se los enviamos por un correo Lo arrastramos Pero debe quedar por fuera de la carpeta de DCIM, ¿listo? Ya lo tengo ahí, voy a expulsar la memoria Listo Listo La retiro Debemos tener apagada la cámara del intercomunicador En este momento la apague Y vamos a introducir la memoria Donde debemos ponerla, ¿listo? Ya la puse en su sitio Ahora, atentos a esto Voy a encender la cámara Y él me debe botar el testigo de actualización de software La enciendo Suelto Y este es el testigo La luz parpadea intermitentemente por unos segundos Ahí estamos actualizándola Cuando termine de actualizar Debemos formatear la memoria Borrarle el archivo Y ya la podemos volver a usar Normalmente con la clave predeterminada Que es el número 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8 Listo En este momento ya quedó actualizado Recuerden Deben volver a meter la memoria en el computador Y borrar el archivo Y ya lo pueden usar normalmente el wifi de nuevo ¡Gracias! 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 ¡Gracias!